Chigualasto, Valle de la Luna, también conocido como Valle de la Muerte, porque allí se encontraron restos óseos de animales de millones de años. Les decía que queda a unos 400 kilómetros de acá. ¿Saben por qué ahora es tan importante este reconocimiento? Porque lo recibieron en Corea por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, las siglas es YUX, y fue nombrado como uno de los nuevos 100 sitios de patrimonio geológico de todo el planeta. En el Congreso Geológico número 37, donde van todas las personalidades que se dedican a descubrir estos sitios, a estudiarlos. Yo veía las imágenes... ¿Ha sido o no? No he ido, no he ido. Por eso les decía, veía las imágenes y no podía creer que esto está tan cerquita de Mendoza y que está aquí en nuestro país. Siempre tengo la duda si podés, porque la imagen simbólica de Chihuahua, esto es esa con la que arranca. Claro, la piedra esa con una... Esa piedra que se mantiene como en equilibrio. ¿Podrías llegar hasta ahí a sacar una foto? Bueno, claro, es un circuito de 40 kilómetros. Tenés distintos, tenés el tradicional, tenés otros para expertos, tenés el de la luna llena, que dicen que es maravilloso y el que más recomiendan. Se puede hasta noviembre, está a no ir, así que aprovecha ahora, porque ¿qué pasa después? Las temperaturas son muy elevadas. Este lugar está al límite con La Rioja, claro. Está vallado, pero puede llegar hasta ahí. Son 40 kilómetros de recorrido y hay 5 puntos de detención o estaciones. Una de ellas es este lugar que vos querés fotografiar. ¿Saben qué es lo interesante de este lugar? Que no hay intervención humana. Está así al natural, está así salvaje. Lo único que van a encontrar allí es el museo de sitio Dr. William Seale, que es el creador de este parque provincial. Un lugar maravilloso para los argentinos. Cuesta 20 mil pesos el ingreso. Para los sanjuaninos alrededor de 4 mil pesos y los ciudadanos extranjeros, 40 mil. ¿Bien? Qué bueno. Un aplauso entonces para este lugar que recibió un nuevo reconocimiento internacional. Vamos a hacer carpa. Muchachos. Qué orgullo, chicos. Claro, ¿qué te parece? Totalmente. Qué orgullo. Muy lindo, la verdad. Y 400 kilómetros parece mucho, pero si te ponés a pensar, no está. Quizás llegás en unas 5 horas aproximadamente porque llegar hasta ahí, la ruta, cuando estás arribando prácticamente, debe ser un camino bastante sinuoso. Hay que ir despacito. Qué lugar, chicos. Sí, para filmar una película de ciencia ficción. Es hipnotizante, parece otro planeta. No parece que estuviese en la Tierra esto. No parece que estáト